De que Colombia y América Latina tengan la primera universidad especializada en dermatología, el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta radicó en la Comisión Séptima del Senado este proyecto de ley. Lo que queremos hacer es darle al país una herramienta en materia de gestión del conocimiento, en materia de patología cutánea, a todas las instituciones y a todos los lugares recónditos y a todos los médicos generales para que tengan una herramienta y unas bases para el manejo de las patologías cutáneas, el manejo de la piel. Llevamos 82 años cuidando la piel de los colombianos y es nuestra responsabilidad. Una propuesta que fue bien recibida por el presidente de esta comisión, Edison Delgado, porque según él, Colombia necesita un hospital universitario especializado en temas de cuidado de la piel. Claro, le haría esta condición, una universidad con un área específica del conocimiento dentro de la medicina y de la formación de todo su recurso humano, como es la dermatología. Y esto es un ejemplo, inclusive no solamente ahora un ejemplo para todo el país, sino que debe constituir un ejemplo para toda Latinoamérica, inclusive para el mundo. Y de verdad que quiero felicitar al Centro Dermatológico por estos avances que está haciendo para bien de todos los colombianos. Y es que con 82 años de experiencia, esta entidad busca igualmente que se reduzcan los casos de cáncer de piel y asimismo crear una universidad para especializar a los jóvenes estudiantes de medicina en el país en estas enfermedades terminales.